Señor abre mis labios El Señor está cerca, venid, adorémosle El Señor está cerca, venid, adorémosle Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría Entrate en su presencia con aclamaciones El Señor está cerca, venid, adorémosle Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos Su pueblo y ovejas de su rebaño El Señor está cerca, venid, adorémosle Entrad por sus puertas con acción de gracias Por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre El Señor está cerca, venid, adorémosle El Señor es bueno, su misericordia es eterna Su fidelidad por todas las edades El Señor está cerca, venid, adorémosle Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Que el Señor está cerca, venid, adorémosle Que el Señor está cerca, venid, adorémosle Amén. La salvación se entreguea y un resplandor nos convoca a las mansiones eternas. Oh Cristo, ay, amos de creer, al Dios en misión perpetua, porque es hermoso será y hay esperanza eterna. Amén. Desde Cilón vendrá el Señor Todopoderoso a salvar a su pueblo. Y mi gran apoyo, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado. Porque creería que soy un fiel tuyo, salva a tu siervo que confía en mí. Tú eres mi Dios, piedad de mi Señor, que a ti le estoy llamando todo el día. Alegrar el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia mí. Por lo que a tus sueños me despertó y me vengo en mí. Rigo en mi ceremonia con los que te invitan. Señor, escucha mi oración, a ti el bravo de mi suplirá. Que no en día de que yo te llamo y tú me escuchas. No tienes igual entre los dioses, Señor, que hay horas como las tuyas. Todos los pueblos vendrán a votar en tu presencia, Señor. Que te llaman tu nombre. Que la fe de tuve, tú me haces maravillas. Tú eres el único Dios. Enseñame, Señor, tu camino. Para que siga tu verdad. Ante mi corazón entero, entero de tu nombre. Que te adoraré en todo tu corazón, Dios mío. Daré gloria a tu nombre por siempre. Hoy tu grande vida para conmigo. Hoy te beso a parte del abismo profundo. Dios mío, tú eres el único Dios que te levanta contra mí. Una banda de insolente es atenta contra mi vida. Sin tener en cuenta a ti. Veo tú, Señor, que no es de mente y misericordioso. En tu corazón, en cualquier libertad. Mira Él, que es compasión de mí. Damos un alzado del cielo. Salta el hijo de tu esclama. Dame una sinadronicia. Que le hagan mis adversarios y se arregulcen. Porque tú, Señor, te ayudas y consuelas. Gloria a la Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como eres mi Señor, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos, tal vez. Por amor de Sion, no callaré hasta que amanezca. Como la gloria a su punto. Los cercanos, escuchan lo que he hecho. Los cercanos, mejor no se es mi fuerza. Regresión, los pecadores. Y no temor, se apodera de los perversos. ¿Quién de nosotros habitará un pueblo mejorado? ¿Quién de nosotros habitará una hoguera pertenecuada? El que posee con justicia, que da la norma de virtud, que da la luz al núcleo de la ofensión. El que sacó de la mano, rechazando de soborno, que da más oído a promesas artinarias. El que cierra los ojos para no ver la maldad, ese hábito ha ido a loco. En el brazo alcanzaré un pilacho rocoso, con la basta de pan y provisión de agua. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres. Amén. 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 de las naciones. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El ángel Gabriel fue enviado a María Virgen, de la esposada con José. Bendito sea el Señor Dios de Israel, hombre que ha visitado y delimito a su pueblo, suscitando a su cabeza de salvación en la casa de David su cielo. Segundo había predicho desde antiguo, por nota de sus santos profetas, es la salvación de la Virgen de nuestros enemigos, y el amor de todos los que nos odian. A realizando así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que tuvo a nuestro Padre habrá. Habrá concedernos libres de temor, abrazados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia, en su presencia todos nuestros días. que lo aprendieron y llamaron profetas del Antísimo, porque va delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Con la entrada del cielo que abre nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto. Para iluminar a los que viven en tiñera, y el sol nadie puede. Para guiar nuestros pasos por el camino de la luz. Gloria al Padre y al Padre, y al Espíritu Santo. Por el bendísimo, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que de tan quieta me, por el que a toda María vinde, es gozada con José. Oremos, hermanos, a Cristo el Señor, luz que alumbra a todo hombre, y digámosle con gozo. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Que la luz de tu presencia disipe, Señor, nuestras tinieblas, y nos haga dignos de recibir tus dones. Ven, Señor Jesús. Enciende nuestros corazones en tu amor, para que deseemos ardientemente tu venida, y anhelemos vivir íntimamente unidos a ti. Ven, Señor Jesús. Tú que quisiste experimentar nuestras dolencias, socorre a los enfermos y a los que morirán en el día de hoy. Ven, Señor Jesús. Recitemos las palabras de Jesús, pidiendo al Padre que venga a su reino. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios nuestro, cuyo verbo inefable fue recibido por la Virgen Inmaculada, cuando aceptó tu designio, manifestado por el anuncio del ángel, e inundada por la luz del Espíritu Santo, fue convertida en mansión de la Divinidad. Concédenos que también nosotros, a imitación suya, aceptemos siempre, sincera y humildemente, tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu Santo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Madre del Redentor, Madre del Redentor, de la ciudad, Madre del Redentor, de vớiнемsa, y se quede el altar. Ante las mil mentales, en cielo y tierra, entre grante a tu santo creador, y deja vencerse en vergüenza. Recibe el saludo del ángel también, y fíjate a la de vosotros, vengado por el Señor. Gózate y alégrate, Virgen María, hija de Jerusalén. Oremos, Padre de misericordia que has puesto a estos pueblos tuyos, bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe. Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión, profundizar en nuestra fe, y buscar el progreso de América, por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Música 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia del Señor que viene a salvarnos, esté con todos ustedes. Y con todos ustedes. Música Hermanos míos, bienvenidos a la Casita Sagrada de Santa María de Guadalupe. le damos la más cordial bienvenida a la peregrinación de Profesores Unidos de Corazón. Ah, qué bonito. Profesores Unidos de Corazón, de familia Lázaro Cárdenas. También aquí tengo por la salud de, aquí sí me vas a tener que ayudar, Donaciana Anaya, Pedro Pérez, Minerva Arciniega, Rosario Barrales, y por las necesidades de todas las familias. Muy bien. Claro que pedimos por todos ellos, por ustedes, sus intenciones, tanto de su familia como de su trabajo. Pedimos también al Señor por todos nuestros enfermos, de una manera muy especial por los enfermitos del Venerable Cabildo. Pedimos por los bienhechores, tanto de la Basílica como también del Cabildo. Vamos a pedir mucho al Señor por la integración de las familias, nuestras familias. Para eso tenemos que luchar, luchar contra todo aquello que no sea el verdadero amor. Y por eso le pedimos perdón al Señor por todo aquello que hemos hecho en contra del amor, en contra de la voluntad de Dios. Dios, odios, celos, envidias, deshonestidades, todo aquello, todos esos pecados contra el amor al final de cuentas. Vamos a pedirle mucho al Señor perdón. Decimos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor de piedad, Señor de piedad, Cristo de piedad, Cristo de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad. Oremos. Dios de eterna majestad, que quisiste que la Inmaculada Virgen María, por el anuncio del ángel, recibiera en su seno a tu palabra inefable, y convertida en morada de la divinidad, quedara llena del fuego del Espíritu Santo, haz que, haz, te rogamos que, siguiendo su ejemplo, seamos capaces de ser humildemente sujetos a tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Si gustan sentarse, por favor. La encarnación del Verbo, preparar a su Madre, la Inmaculada Concepción, tú lo sabes, para esta encarnación, para que ya sea su primer templo, su primer sagrario, para que Dios esté en medio de nosotros, y saber quién es ese Mesías, ese Cristo. Así que, la virginidad es la señal. Vamos a escuchar estas lecturas que nos hablan, en lo profundo, del inmenso amor de Dios. Del libro del profeta Isaías En aquellos tiempos, el Señor le habló a Haz, diciendo, Pide al Señor tu Dios una señal de abajo, en lo profundo o de arriba en lo alto. Contestó a Haz, No la pediré, no tentaré al Señor. Entonces dijo Isaías, Oye pues, casa de David, no satisfechos con cansar a los hombres, ¿quieren cansar también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo les dará por eso una señal. He aquí, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán el nombre de Emanuel, que quiere decir, Dios con nosotros. Palabra de Dios. 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 Del Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe todo y los que en él habitan, pues él lo edificó sobre los mares, él fue quien lo asentó sobre los ríos. Palabra de Dios. El Señor, el Rey de la gloria, y se obtendrá la bendición de Dios, y Dios su Salvador le hará justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan, y vienen ante ti, Dios de Jacob. El Señor, el Rey de la gloria, y se obtendrá la bendición de Dios, y se obtendrá la bendición de Dios, y Dios de Jacob. ¡Aleluya! 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 En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón del estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba, y le dijo, ¡alégrate! ¡Tiena de gracia! ¡El Señor está contigo! Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho, y se preguntaba, ¿qué querría decir semejante saludo? El ángel le dijo, ¡no temas María, porque has hallado gracia ante Dios! ¡Vas a concebir y a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús! Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob, por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel, ¿cómo podrá hacer esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó, ¡el Espíritu Santo descenderá sobre tú, y el poder del Altísimo se cubrirá con su sombra! Por eso, el santo que va a nacer de ti, será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya va en el sexto mes, la que llamaban estéril. Porque no hay nada imposible para Dios. María le contestó, yo soy la esclava del Señor, cumplas en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Gracias. Gracias. Que arriesgado el Señor. Muy arriesgado. Porque él opta por el amor. Y digo muy arriesgado, porque incluso en la lectura vemos como se dice, no hay imposibles para Dios, todo lo puede. Sin embargo, él opta por el amor. ¿Y eso qué significa? Libertad. Por eso me gustó mucho tu humilidad, monseñor Leonardo, de la misa pasada, que hablaste mucho y subrayaste mucho la cuestión de la libertad en el amor. Porque desgraciadamente en nuestros días hemos despedazado el concepto, la experiencia, la vivencia de lo que es el amor verdadero. No es el uso, no es el engaño, no es la diversión, maltratar a otra persona para satisfacerme. Y a eso muchas veces le colocamos el nombre de amor. Eso no es amor. Ese es egoísmo, es soberbia, es jugar con el otro. Eso son otras cosas. Eso no es amor. Absolutamente. Por eso el amor requiere la libertad. Imagínate que alguien te hubiera dicho, tienes que amarlo a él a fuerza. Lógicamente sería todo menos amor. Obvio. Porque no se impone el amor a la fuerza. Eso no es amor. Y lo único que estás logrando es exactamente lo contrario. Ese odio queda ahí dentro. Y eso está muy mal. Desgraciadamente en nuestra sociedad lo que vemos por todos lados es pensar que eso es amor y eso no es amor. El amor requiere ante todo la libertad. Dios, que todo lo puede, que para él no hay imposibles, ha querido, es su libertad, hacer su historia de salvación eligiendo a una virgen. Que ya el profeta la menciona y no se disminuye para nada esta gran virtud de la virginidad porque es el signo para entender que esta virgen siendo madre es la madre del Mesías. Es el signo para identificar quien es el Mesías, el Hijo de Dios. El objetivo como tal no es ver quien es la virgen sino quien es Cristo. Lógicamente, lógicamente viendo quien es la virgen y madre, algo tan imposible, pues se descubre quien es el fruto de sus entrañas benditas que es Jesucristo. Es exactamente María. Y digo yo que ha arriesgado el Señor porque contaba pues con la libertad del ser humano como siempre cuenta con la libertad de nosotros porque si no, no sería amor. Sería imposición. Por eso que ha arriesgado. Y María la contestación fue maravillosa porque es su identidad. Yo soy, dice, yo soy la sierva del Señor. Hágase en mí según tu palabra, según lo que tú me has dicho. En otras palabras, según lo que quiera Dios. Es la libertad llena de amor de parte de Dios con la libertad llena de amor de parte de María. Y es un sí de María que implica toda su vida. No es una cuestión, pienso yo, solamente así como romántica. No, no. Estar arriesgando toda su vida en ese sí, en el verdadero amor a Dios. Porque, caray, lo dice la Sagrada Escritura. Ya estaba desposada con José, a quien amaba. Aquí el punto es al decirle, sí, hágase en mí. Resulta que va a tener un niño. Sabe perfectamente, y sabemos perfectamente que ella no cometió ningún mal, al contrario. Pero, ¿cómo podérselo explicar a su pueblo? Y tú sabes que la ley mosaica en aquel entonces, cualquier mujer que tuviera un niño fuera de matrimonio, era apedreada. Era asesinada, apedrada. O sea, el decir ese sí, está poniendo toda su vida de verdad en manos de Dios. En una fe profunda, que es alabada por su prima posteriormente, tú lo sabes. Dichosa tú que has creído. ¿Cómo se lo iba a explicar a José? Ella no sabía que José iba a tener este encuentro con Dios a través de los sueños y que iba a ser explicado todo. Sí, le explican todo a José. Pero ella tampoco sabría qué respondería José ante esto. Después nosotros conocemos que José también tiene su sí. Cuando acepta a María, por supuesto. Acuérdate que él pensaba inicialmente dejarla en secreto, precisamente para que no llegaran a hacerle algún mal. El amor de José. Ahí se ve reflejado. Protegerla, a pesar de todo. Ella no sabía que iba a contestar José. O sea que María cuando dice, hágase en mí, está dando toda su vida en aquel que es la fuente del amor que es Dios, nuestro Señor. Por eso vuelvo a repetir, qué arriesgado el Señor de contar con la libertad del ser humano para que verdaderamente toda esta historia de salvación sea una historia de amor. Un amor verdadero. Sí, él todo lo puede, todo. Pero cuenta con la libertad de nosotros para amar. Y él ha querido que fuese así. Porque una historia de salvación no puede ser de salvación si no existe el verdadero amor. Y eso se manifiesta en muchas otras formas, tú lo sabes, perdón, misericordia, caridad, o sea, muchas formas. Pero en el fondo es mi vida en tus manos, Señor, tú eres la fuente del amor, mi vida está contigo. Totalmente, creo en ti. Por eso me parecen las lecturas tan fuertes y que nos está llamando a que nosotros en esta Navidad realmente pongamos toda nuestra vida en las manos de aquel que es la fuente del amor. Porque si no, esta vida se convierte en una pesadilla de injusticias, de violencia, de asesinatos, de robos, de secuestros y todavía peor. Nosotros nos decimos cristianos, católicos, guadalupanos y todas estas cosas. Esa es nuestra vida. Y todo eso no solamente estás frustrando al otro, no solamente estás maltratando al otro, no solamente estás despedazando al otro, sino tú mismo pierdes el sentido de tu propia vida. Mira, nos está haciendo una fuerza grande estas lecturas que me voy a permitir leerles lo que dice, lo que dice el Papa sobre esto. Dice, ella, María por supuesto, nos enseña que la única fuerza capaz de conquistar el corazón de los hombres es la ternura de Dios. Aquello que encanta y atrae, aquello que doblega y vence, aquello que abre y desencadena, no es la fuerza de los instrumentos o la dureza de la ley. Fíjate lo que dice el Papa, no es la dureza de la ley, sino la debilidad omnipotente del amor divino. Lo leo de nuevo esta frase, a mí me parece, suena como contradictoria, pero ya reflexionándola es lo que estamos diciendo. Fíjate lo que dice, sino la debilidad omnipotente del amor divino, que es la fuerza irresistible de su dulzura y la promesa irreversible de su misericordia. Esto es lo que dice el Papa Francisco. Estamos celebrando el amor, hijos, y cuánto más en este lugar en donde se nos ha manifestado a través de la Virgen Santísima de Guadalupe. Virgen y Madre, ella es la señal de aquel que es el verdadero amor en su inmaculado vientre. Tú lo sabes, es una mujer embarazada, embarazada en el amor, por el amor, con el amor. Así que ella nos lleva a Jesucristo nuestro Señor, ella es nuestra señal. Aquello que ha pedido su márraga, una señal, ella misma es la señal. Por eso con las flores en la tilma de cuandigo imprime su inmaculada figura. Ella es la señal y con esa señal encontramos en su inmaculado vientre a Jesucristo nuestro Señor. Ella nos trae a la fuente del amor. Por eso es tan grande la Virgen de Guadalupe. Por eso me da tanto gusto, y nos están viendo allá en Estados Unidos, que la han tomado, también en México, pero mucho allá en Estados Unidos, la han tomado como patrona de la vida. Lo es, es la patrona del amor, es la patrona de la vida. Es eso. Ella le da sentido a nuestra vida, que su identidad. Soy la sierva del Señor. Hágase en mí, según esa palabra que viene de Dios. Que sea esa, esa misma nuestra identidad. Por eso María será siempre para nosotros aquella que peregrina en nuestra vida, tomándonos de la mano y llevándonos con ternura delante del amor, su Hijo, su Hijo Jesucristo. Aquel que le da sentido a toda nuestra vida. Para amarnos, realmente, para hacer de esto una historia de salvación en donde nosotros participamos de una manera directa para hacer posible, aquello que pareciera imposible, una civilización del amor de Dios. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, donde nos encontremos, vivamos, con toda la libertad de nuestro corazón, el amor misericordioso de Dios. Pidamos, hermanos, la ayuda del Señor, para que compadecido del pobre y del oprimido, venga a salvar al mundo de todos sus males. Después de cada petición, responderemos, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Para que los fieles se dispongan a recibir a Cristo como lo recibió María, y como ella conserven sus palabras en el corazón. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que Cristo, luz de las naciones, se manifieste a los que viven en tinieblas, y todos los pueblos lo reconozcan como mediador y Mesías salvador. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Rey justo, cuya venida esperamos, libre a los pobres que no tienen protector, se apiade de los indigentes y salve a los oprimidos. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que quienes nos disponemos a apostrarnos ante el niño de Belén, en las cercanas fiestas de Navidad, merezcamos también contemplarlo un día en su gloria. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los peregrinos, profesores unidos de corazón. Familia Lázaro Cárdenas. Para que Dios les siga inspirando ese amor divino, y puedan sentir la protección misericordiosa de la Virgen Santísima, oremos. Te rogamos, Señor. También pidamos por la salud de Donaciana Anaya, Pedro Pérez, Minerva Arciniega, Rosario Barrales, y también por todas las necesidades de las familias. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Señor Jesucristo, que has venido a reunir a todos los hombres para formar con ellos una sola familia, escucha la oración de tu iglesia, y haz que podamos celebrar dignamente las próximas fiestas de Navidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. La paz. La paz. Ordeo de Dios que tinas el pecado del mundo, en pie dan en los ojos. Ordeo de Dios, bendito el pecado del mundo. Ordeo de Dios, bendito el pecado del mundo. De paz y de todo mal, concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichoso los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya estará para ser. Amén. 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 Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes la alegría del Señor sea nuestra fuerza pueden ir en paz que tengan un día maravilloso que Dios los bendiga mucho que Dios los bendiga que Dios los bendiga que Dios los bendiga que tú eres tú tan justo. Gracias por verlo. Gracias por ver el video.